¡Valió la pena, mi amor! ¡Sí, me valió la pena, amor! ¡Sí! ¡Vale la pena, amor! ¡Por mi devoción, mi triste hacer! ¡Mi religión, mi dulce sentimiento! ¡Que nada me arrepiento! ¡Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo! ¡Vale la pena, amor! ¡Vale la pena, amor! ¡Vale la pena, amor! ¡Es una bendición, las horas y la vida de tu mamá bella! ¡Vale la pena, amor! Porque valió la pena, valió la pena, valió la pena Porque era necesario para estar contigo, amor, tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado, nena, no hay tan para vivirla Pero a tu manera, valió la pena, porque valió la pena, valió la pena Yo me lo pienso que te pillas de llegar, después de la tormenta que en tu pecho Vuelas la disemación, y por manera de la ilusión, y miras que te quiero Que por amor me llego, que yo a los colectos en tu boca y en tu cuerpo Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor, tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado, nena, no hay tan para vivirla Pero a tu manera, valió la pena, valió la pena, valió la pena Que por amor me llego, que valió la pena, valió la pena, valió la pena Mi emoción, y miras que digo, que valió la pena, valió la pena Estás contigo, amor, mi dulce sentimiento De nada me arrepiento, mujer ¡Cuarifas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!